Ella es Gaby. Cuando cada uno está en su mundo, sabe traerlos de regreso. Por eso es Santa Gaby. Y ella es Sophie. Cuando alguien está pasando un mal día, sabe cómo mejorarlo. Por eso es Santa Sophie. Él es Alex. Cuando la rutina se vuelve parte del día, sabe cómo romperla. Por eso es San Alex. Todos ellos saben que con Santa Clara pueden convertir un momento común en un santo momento. Como lo sabemos nosotros, que cuidamos cada detalle de lo que hacemos. ¡Gracias!